En temas estatales, fiscales generales republicanos en 20 estados, incluyendo Arkansas, se están uniendo fuerzas ante el plan de las farmacias CVS Pharmacy y Walgreens de enviar píldoras abortivas mediante el Servicio Postal de Estados Unidos. Hoy me uní a otros fiscales generales de todo el país y envié cartas a CVS Pharmacy y Walgreens porque su plan de enviar píldoras abortivas mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos con la aprobación de la Administración Biden es ilegal y es inseguro. Defenderé la ley de Arkansas, los no nacidos y las mujeres de Arkansas de las drogas peligrosas e ilegales. Parte de esa responsabilidad incluye garantizar que las empresas están completamente informadas de la ley para que nuestros ciudadanos no sufran daños. La píldora Mifepristona se ha convertido en un foco central en la batalla por el aborto tras la decisión de la Corte Suprema el junio pasado de revocar Roe vs Wade, que protegió el acceso al procedimiento como un derecho constitucional durante 50 años. Una docena de estados básicamente han prohibido el aborto desde el fallo de la Corte Suprema. Otros estados tienen restricciones sobre la Mifepristona que entran en conflicto con las regulaciones de la FDA sobre el medicamento. El mes pasado la administración de Biden emitió una opinión legal argumentando que el servicio postal puede enviar la píldora por correo a los estados donde está prohibida si el remitente no tiene la intención de infringir la ley, pero los fiscales generales desestimaron la opinión del Departamento de Justicia como extraña y dijeron que esperan que los tribunales confirmen su opinión de que la Mifepristona no se puede enviar por correo en sus estados.